Infantería mecanizado con el Conde de La Plata. Muy bien, ¿tenía algo para decirnos? Sí, yo lo que quería destacar, con respecto a la compañía B, que era la compañía a la cual pertenecía al tier y de ese regimiento, que con sus refuerzos alcanzaba escasamente a 270 hombres, eso estaba dentro del plan de combate, y recibió el ataque de un batallón de paracaidistas ingles, que son tropas escogidas, con apoyo de artillería, artillería naval, etc. Y combatió también, que ofreció tanta resistencia, que los ingleses perdieron muchos hombres, muertos y heridos de ese batallón de paracaidistas, y solamente lograron vencer la resistencia muy al cabo de la noche, y en combate a la bayoneta, combate cuerpo a cuerpo. De tal manera que los ingleses después han dicho que ahí no era una compañía, era un batallón de tropas escogidas, reforzadas por la infantería de Marina Argentina. Claro, si no, no se explica que un batallón, nada menos que de ingleses, de tropas especiales, le hubiera tomado tanto tiempo para poder conquistar ese monte. Yo creo que eso valoriza muchísimo el combate de esa compañía. Ah, tenemos una comunicación telefónica. Señora de Giacchino, ¿me está escuchando? Sí, escuchamos. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Su marido fue el primer argentino muerto en Malvinas. Sí, así es. Han pasado diez años, señora. ¿Y cuál es su reflexión en estos momentos, sobre todo lo que nos ocurrió? Perdón, sería muy largo, ¿no? Y en una conversación telefónica no podría expresar todo lo que uno piensa que ha ocurrido. En estos momentos lo único que siento es que no está, que han pasado diez años, no ha visto crecer a sus hijos. Esa es mi reflexión. Y después que he entregado a mi marido a la patria, ¿no? Otra cosa no puedo decir. ¿Cómo es su vida actual, señora? Mi vida actual. Vivo con dos hijas, una de 19 y otra de 18. Las dos trabajan, dejaron los estudios y nada más. Soy ama de casa. Esa es mi vida actual. Señora, y con respecto a Malvinas, al episodio de Malvinas, al hecho de Malvinas, al drama de Malvinas, a la guerra de Malvinas, ¿cuál es su sentimiento, su reflexión? Según verlo como mujer, no puedo hablar como militar, ¿no? Yo creo que fue en un mal momento. Creo yo, que me perdone, todos los que saben, si estoy equivocada. Pero creo que se hizo en un mal momento. No estábamos preparados para eso. Así lo veo yo. Bueno, muchas gracias, señora, por esta comunicación. Le agradecemos profundamente y le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos, Andrés, y saludos a Graciela. Gracias, gracias. Adiós. Curiosamente, Andrés, coincide lo que dice la señora Egeaquino con lo que dice el general Menéndez, ¿no? Fue una guerra a destiempo, en un mal momento. No había preparación, estaba improvisado. Creo que habría que separar un poquito, Graciela. El tema es muy complejo. Lo fundamental es que efectivamente quienes toman la resolución lo hacen sobre la base de un plan que no preveía la guerra. Preveía la ocupación, una ocupación incruenta para el enemigo, sobre todo, lo cual la hiciera un poco más aceptable por la comunidad internacional. Y luego, tratativas de tipo político, diplomático, muy intensas. Ustedes conocían... Y eso cambia después sobre la marcha. Por eso, conocían en Malvinas cuando viene la armada inglesa, cuando se lanza la armada, digo yo, la armada, el ejército, en fin, de los que venían. No soy técnica en guerras. ¿Conocían ustedes el estado de lo que venía? El nivel. ¿El nivel? No se tenía un dato exacto. Por eso, ahí tendríamos que hablar de los niveles de conducción. Evidentemente, el nivel mío era un nivel táctico, ¿no es cierto? O sea, ni cerca de los grandes niveles de decisión o de conducción de la guerra, pero nos faltó un tipo de inteligencia que nos dijera con una cierta exactitud cuál era la real potencia del enemigo. De eso, tuvimos una vivencia mucho más clara, evidentemente, cuando chocamos con él. Por ejemplo, los buques que tomó la armada inglesa para completar su fuerza de tareas, ya se sabía, pero no aquellos, llamémosle, de civiles o privados, de flotas privadas. Y eso se prepararon. Porque yo, sin desvalorar a mis compañeros, a la gente que murió allá, a nosotros se nos decía que estábamos en la Moscú ante el ataque de Hitler o de Napoleón y que estábamos con una fuerza tremenda y que de ahí nos iban a sacar. Eso nos dijeron el 7 de junio. Y cuando uno habla, hay excepciones y tenemos las costumbres argentinas de generalizar. Hubo casos buenos, como el general Quevedo, pero también hubo grandes actos de cobardía por parte de los oficiales y suboficiales. Había un sargento primero que me dijo, gringo, esta noche te voy a pegar un tiro en la cabeza porque no le quise llevar un vaso de agua porque estaba cumpliendo la orden superior. Había un cabo que sacaba a los soldados porque era homosexual y le gustaba distraerse a la noche y los sacaba de las guardias. Hubo esos oficiales que se hicieron enfermos, que lloraron, que mostraron realmente que no tenían una conciencia de guerra. Sin devalorar a esa gente que por desgracia fueron los menos, como usted bien decía. Y que pienso que pasa en todas las guerras. Seguramente pasa en todas las guerras. A lo mejor no se dice, pero en todas las guerras, lamentablemente, disculpeme, se expresa lo mejor que tiene un ser humano en sus momentos límites, como es una guerra, y lo peor que tiene. Y todas esas cosas que vos estás nombrando, es un poco lo peor del ser humano, ¿no? Pero creo que pasa en todas las guerras. Sí, pero uno veía cómo se trataban a los soldados ingleses, sin elogiar, porque no me interesa elogiar a las tropas ingleses. ¿No será porque son especialistas en guerra, porque son soldados entrenados? ¿Qué es su trabajo? El que menos tenía, tenía cuatro años de instrucción. Yo creo que es muy complejo. También alguien me dijo que por ahí los ingleses dirimían determinadas diferencias a trompadas, y una vez que sucedía eso, se arreglaba, y uno a lo mejor nos parece que esa no es una adecuada disciplina. Yo lo que dice Esteban... Pasa en todas las guerras, pero un chico que tiene 20 días de instrucción, ¿cómo crees que lo puede recibir? Claro. Yo tuve un baile, que tenía espinas hasta en los testículos, y yo fui un muy buen soldado. Yo no cuestiono, porque yo fui un muy buen soldado. Era furriel, hice lo mejor posible en mi trabajo, ahora me considero un ciudadano civil que cumplió con la ley. Sí, elegí de alguna forma porque quería experimentar. Hijo mayor de madre viuda, habías nacido un 20 de junio, tenías toda la posibilidad de no haber hecho el servicio militar. Y vos quisiste hacerlo porque querías ser para Haití. Yo quería cumplir de alguna forma con mi patria. Oigan, o sea que tenés mucho derecho a expresarte y a decir todo lo que... Yo creo que hay que ser críticos, hay que ver las cosas, y ver las cosas positivas y las cosas negativas. Y creo que nos falta una cuota de autocrítica, ¿no? Que es lo que estoy tratando de decir. No, perdón, a mí me parece bien que lo diga Esteban. Tiene derecho él, tiene derecho cualquier soldado a decir lo que le pasó. Y tendría que tener el derecho, si denuncia el caso, ¿no es cierto? Si está en condiciones de hacerlo, de tener la receptividad en los superiores, porque el superior que no acepta esa situación y no actúa contra esa situación, tampoco está ejerciendo bien el mando. Yo lo puedo decir ahora, hace 10 años tenía miedo. Mucho miedo. Bueno, yo le he preguntado a algunos soldados que han vivido situaciones parecidas, ¿no es cierto? Y me acuerdo uno que se quejaba de que había un suboficial del rancho que les vendía el dulce de batata. Eso también es un hecho que ocurre en la guerra, porque en las guerras del mundo están los que tratan de utilizarlas en su propio beneficio. Claro, claro. ¿No es cierto? A mí me parece, mire, yo voy a sacar una conclusión, porque tenemos que ir a una pausa, ¿no? No, no, perdóneme, lo interrumpo en algo importante, dígalo. Claro, lo que yo decía es que en ese caso, cuando le pregunté, el soldado me dijo que ellos se habían animado y habían denunciado el caso ante un subteniente. Y el subteniente había ido hacia arriba y cuando llegó al jefe del regimiento, lo tomó a ese suboficial, le hizo ahí nomás una información, y terminó en prisión. Y otro suboficial, que intentó decir que había ido a buscar comida para sus soldados, pero era justo la noche del 13 de junio y no apareció nunca más, también cuando yo estuve en Magdalena, ¿no es cierto? Que cuando cumplí castigo en Magdalena, pidió hablar conmigo, porque decía que estaba injustamente preso. Cuando yo investigué los antecedentes, dice yo, con este hombre no puedo hablar. Y había ido preso por dejar a sus tropas, estando frente al enemigo, y se salvó del fusilamiento, a lo mejor por buena voluntad. Que destruyeron su propia arma y no le hicieron nada, y soldaditos por robar, por comida, fueron estaqueados, porque todos los casos de estaqueados fueron por robar por hambre. Esteban, no estamos discutiendo lo que usted dice, sino lo que se ha hecho cuando se ha podido detectar el caso, porque entiendo que eso podía ocurrir en determinadas situaciones límites o por una falla en la actitud de algunos suboficiales y algunos soldados. Usted lo dijo recién, gracias a Dios eran los menos, ¿no es cierto? Yo también lo entiendo así, acá con Altieri hemos tenido oportunidad de hablar de otros casos. Bueno, lo que pasa es, discúlpeme, lo que él está diciendo es otra cosa diferente, que hubo hambre, que tenían hambre. Bueno, perdónenme, pero yo quisiera decir lo que yo quiero decir. ¿Qué es esto? Ustedes están hace 10 años atrás. Está bien, lo comprendemos. Por eso son tan minuciosos, tan detallistas. Para mí han pasado 10 años. Y aquí hay una frase maravillosa que dijo Esteban, y es, hace 10 años tenía miedo, y yo ahora no. Yo no estoy hace 10 años, yo trato de mirar hacia adelante. Pero entendemos lo que yo estoy diciendo, Edgardo. No nos dejaban hablar. Llegamos acá, nos encerraron, nos engordaron, nos cambiaron la ropa, me llevaron a Córdoba, volví a los 10 días con hepatitis, no dije nada porque quería tenerla baja, y después nos dejaron nunca hablar. Ahora, ellos crecieron que de esa forma nos iban a tapar, pero nosotros fuimos creciendo, y ahora yo me siento un adulto, con 30 años, donde yo trato de decir mi verdad, yo no voy a contar las cosas que no vi, pero no me van a dejar de no decir las cosas que viví, que vi, y que aún no, ahí me duelen. Yo quiero decir algo también. Él dice que no lo dejaban de hacer nada. Yo no es que esté en contraboz y no defienda a los militares. Pero yo me acuerdo que en el año 83, un compañero mío habló mal del oficial, que murió el subteniente Baldini, y habló mal en un programa de radio. Me vinieron a buscar para hablar sobre ese tema, ese oficial, cómo se portó. El oficial en la época del servicio militar, como los todos militares, nos castigaban, como tenían que castigarnos en orden cerrado, pero después ya demostró que era un señor oficial. Demostró que tenía bien puestas las botas, como se dice, y luchó por lo nuestro, y por eso quedó malvina. Te quiero decir que no es que te tenían en esa radio y no podía decir, decía el que quería, porque el pibe que fue a la radio fue y lo dijo, lo expresó. Habrá tenido un poco más de valentía que otros soldados conscritos que no quedan de hacer nada. Como muchos dicen ahora, de que estuvieron trabajando para sacar leyes para el beneficio de los veteranos del año 83, son mentiras. Son pibes que recién están apareciendo y están consiguiendo lugares políticos, arreglos políticos. Es lo que decía un poco Esteban. Vamos a una pausa, por favor, ya volvemos. ¡Presor! 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 ¡Gracias! Y por otro lado, después contaste que cuanto... Contá, por favor. No, cuando nos rendimos, a la tarde vamos a un depósito de YPF que había. Y al lado había un galpón de infantería de marina, que era grandísimo. Y teníamos que caminar por encima de la comida. Había raciones de corned beef, de caramelos, de chocolate, de ropa, botas. Nosotros teníamos los bolseguides que ya no los podíamos usar. Y nos preguntábamos si nos decían que no había comida, que había que racionalizar. Y de repente ver ese mar de comida era una contradicción. Porque nos parecía absurdo. Y fue tal la ansiedad que abríamos las latas dulces de batata, íbamos a defecar. Y comíamos un pedacito así, tirábamos la lata, porque ya era tanta la comida. Que no sabíamos qué hacer y comíamos, comíamos, comíamos constantemente. Yo le diría dos cosas. Esteban ahora aclaró algo importante. Dijo después de la rendición. En un momento determinado efectivamente faltó comida. Y creo que las otras fuerzas, si bien a lo mejor estaban en una situación un poco diferente al ejército. Porque había una orden que decía, cada fuerza es responsable de su logística. Yo recuerdo haber hecho una reunión en Malvinas donde dije, señores, esto va a durar hasta el punto de que yo vea que la situación es demasiado irregular. O que ejército realmente no puede comer. A partir de ese momento se unifica todo. Porque acá estamos todos. Así que las cosas que diga el continente, de cada uno por su lado, acá no rigen. Pero él dijo una cosa muy importante. Fue después de la rendición. Y le aclaro esto por lo siguiente. Porque yo empecé a informar el día 12 de mayo que teníamos problemas con el racionamiento. Tratamos de estirarlo, tratamos de hacer una serie de cosas. En un momento determinado yo informé que me quedaba comida hasta el día 28 de mayo. O 29 de mayo. Después logramos, con algunos recursos, estirar otro poco y llegábamos al 2 de junio. Y desde acá se hablaba de que algo se iba a hacer para mejorarnos la logística. Finalmente, creo que a esta altura se puede hablar perfectamente, llegó un buque hospital que traía mucha comida. Y cuando llegó a Puerto Argentino yo dije, esto se baja. Porque si no, vamos a tener que levantar la bandera blanca por hambre. Y se bajó eso. Y eso fue lo que encontró Esteban y lo que encontraron muchos soldados. Lo hemos hablado con Altieri y con otros en la casa del veterano. Vale decir, ahí teníamos comida después para tirar para arriba. Podríamos haber llegado al 20 de junio. O sea, para que usted festejara su cumpleaños. O al 9 de julio. Pero era una cosa muy diferente. Porque lo veo, lo siento, como que se está justificando, general. No, no, no. Yo le preguntaría, ¿qué autocrítica sería de lo que pasó en Malvinas? Porque es como que, yo creo que tenemos que hacer autocrítica. Y no le escuché decirlo de parte suya. No, no, yo sí le digo. En todo caso, la culpa o la responsabilidad que yo tengo es haber intentado seguir pese a que teníamos muchas carencias. Yo entendía que la misión de un soldado, lo entiendo todavía ahora, es tratar de combatir hasta el límite que yo consideré que había llegado el 14 de junio. Algunos dicen que pudo haber sido antes y otros después. Hasta el límite de nuestras posibilidades. Con todas las carencias que conocía y que eventualmente denunciaban, se suplieran o no, porque nosotros estábamos formando una parte de lo que toda nación hace durante la guerra. Por un lado negocia políticamente, por el otro lado combate. Entonces, una vez iniciadas las operaciones, había que tratar de prolongar la resistencia hasta el límite al cual se podía llegar. Yo consideré que habíamos llegado a eso el día 14 de junio, pese a que había víveres. Pero sí, no teníamos artillería, no teníamos munición y no teníamos los apoyos necesarios. Podíamos comer, pero no teníamos con qué hacer bien la guerra. O por lo menos prolongar la resistencia. Entonces, ese fue mi límite. Si eso puede ser considerado un error de conducción, lo acepto. O sea, mientras tanto, racioné la comida. En muchas guerras, en muchas guerras, en todo el mundo, se han pasado muchas privaciones. ¿No es cierto? Y lo que me doldría a mí sería que alguien me dijera, usted comió mejor que sus soldados. Usted se hacía reservar raciones especiales. Yo puedo, en ese sentido, ofrecer pruebas de que no fue así y de que me bajé 10 o 12 kilos de peso. Quizá por otras razones de las que bajaban de peso ustedes. Quizá por responsabilidad, por no al dormir, por lo que sea. Pero acepto, en todo caso, esa responsabilidad. A conciencia de que ustedes no iban a comer bien, de que no estaban comiendo bien. Cuestión que sí está informada. Yo dije, tenemos que seguir todo lo que podamos. Muy bien, General. ¿Podemos ir a una pausa? Ya volvemos, por favor. General Menéndez, usted es un hombre de guerra. ¿Cree que esta guerra sirvió, valió la pena? Yo creo que, independientemente de lo que se ha dicho hasta ahora, yo creo que valió la pena en algunas cosas. Nuestra resistencia no puede borrar la derrota. Y la derrota significó un hecho político. Pero, como nación, el mundo, más allá del análisis político de que se pueda hacer la cosa, tiene una noción muy clara, y la tienen los ingleses, de que los argentinos son capaces de pelear por algo. Latinoamérica, perdón, Latinoamérica lo cree. Yo he tenido oportunidad de ir a dos o tres partes, y yo creo que por eso nos miran por respeto. Yo voy a aprovechar para decir una cosa chiquita nada más, que todavía no se presentó la oportunidad y tengo miedo que no llegue. Yo valoro enormemente y siento un gran orgullo por el espíritu del sacrificio y por el coraje que mostraron los soldados, los oficiales, los suboficiales. Me excluyo, en todo caso, de eso. Pero de ellos, porque hoy se habló de lo que valía la acción del ejército. La acción del ejército vale porque es un coraje silencioso, de pozo, de frío, de agua, de hambre, ¿no es cierto? Y de pelea final, que se hace con lo que se tiene, y que a veces llega a la bayoneta, a la granada de mano, o a tirar con un cañón frente a un enemigo que está en un lugar donde no debería estar, pero sí está y se sigue tirando. Eso tiene un valor enorme, y es lo que yo creo que falta en nuestra actitud como nación frente a los soldados. Muy bien, me gustaría hacerle la misma pregunta a Esteban. ¿Valió la pena esta guerra? Yo creo que no. Bueno, no dejo de no valorar lo que se hizo por parte de los soldados y por lo que se hizo allá. Lo dijeron acá, fue una jugada política y creo que fuimos de alguna forma abusados. Yo creo que, lo decía al principio, hay que hacer una autocrítica de todos, porque la sociedad también nos marginó cuando volvimos, nos encerró a todos, nos dio posibilidades. Yo hoy quería decir, no, ni ayuda médica, ni ayuda psicológica, ni una posibilidad de vivienda, ni un trabajo digno. Cuatro cosas chiquitas para 10.000 hombres que estuvimos allá y que no tuvimos. No es mi caso particular, sino creo que el caso de los chicos, particularmente, que están en el interior del país. Yo creo, y vuelvo a reiterar lo que dije cuando estaba charlando con vos, Andrés, en la Argentina, hacia los excombatientes o hacia los soldados excombatientes, hay una gran asignatura pendiente. Vos, Artieri. Para mí sí, porque tenemos todavía el derecho de seguir peleando durante 150 años más por algo que nos pertenece. La habremos pasado mal, pero en lo nuestro hay que seguir peleando. Yo también amo mi país, y yo también reivindico que las Malvinas son argentinas, pero creo que no fue la forma de haber ido a Malvinas. Usted por otros medios, y listo, usted por otros medios, sigue amando, quiere volver a la Argentina. Yo cuando volvimos dije, nos quedan todavía muchas batallas diplomáticas por librar. Hemos perdido una guerra. Una batalla. Pero ahí no termina. Una batalla, no la guerra. Pero no hemos perdido la soberanía de nuestras tierras. Muchísimas gracias, general. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Graciela y Andrés De lunes a viernes, aquí por ATC, para combatir el estrés, acérquese. ¿Qué tendrán Graciela y Andrés? Imagínese. De lunes a viernes, aquí, aquí en ATC. Con Graciela y Andrés, Graciela y Andrés, de lunes a viernes, aquí por ATC. Este es el programa ideal, no hay otro igual. ¿Qué tendrán Graciela y Andrés? Imagínese. Quédense. Quédense.